Esa es más o menos así para todos los paisanos, esperamos que les guste ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Una que la gente está haciendo! ¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué lindo es su cuerpo de sombras! ¡Acogedor para vivir y amar! ¡Qué chura es los anguncos que dará sin olvidar a bailar a la luna! ¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Aplar y aplar a amigos! ¡Y disfrutar a orillas de mi tierra! ¡Qué lindo es mi tierra Nayarit! ¡Qué lindo es mi tierra Nayarit! ¡Qué lindo es mi tierra Nayarit! ¡ Música Música Gracias, ya se cansaron A ver, a ver, a ver Si no quitan, nos vamos a bajar Ya se cansaron Ah bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar adelante con más música Queremos mostrarles una canción Música 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 Siempre te pones así Si llego tarde Pero lo que todavía tú no hacías Es que yo te amo tanto como nadie Fíjate, que no me enseñas más linda que una estrella Que no me enseñas más menos de la cura Que no eres lo más grande, tu amor es mi fortuna Oye mí, no te voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu policía Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie no será tan rico a mis labios como tú ¡Ay, ay, 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 chiquiquita! ¡Viente, vamos, que te fue, chiquita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nadie, nadie, 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 nadie! Absolutamente nadie, nadie me sea tan rico a mis labios. Tenemos saludos para el amigo Fernando y para Pablo de Jalcocotá, Magali, de Micatán, Nayarit y el club de Jalcocotá. Un saludo cordial para ellos, como no. ¡Gracias! Ándale, pues, vamos a continuar con la música. A toda la raza que está pisteando, ¿dónde está su cervecita? A ver, queremos ver a toda la gente pisteando. Vamos a decir salud por las buenas cosas, compadre de la vida, por esta hermosa, hermoso festival. Vamos a continuar con más música que a Ángel R15. ¡Adelante, compadre! ¿Para quién? ¿Para Cristina? ¡Saludos para Cristina! ¡Vuelan todos, chiquita! ¡Vuelan todos, chiquita! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Era un pochito salido de la mano! ¡Juana pasaron una semana! ¡Era un pochito salido de la mano! ¡Estaba contigo en la germana! ¡Era un pochito salido de la mano! ¡Juana pasaron una semana! ¡Era un pochito salido de la mano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Osvaldo la fea, esa que está ahí en San Luis, es un chequeo de rutina, ¿por qué me miran así? ¿De dónde vienen señores? ¿Quién es el pesado aquí? ¡Chiquititas! La quebradilla es un ángel que baila toda la gente, es el bonito, es un ritmo, tiene el sabor diferente. Es el bonito, es un ritmo, tiene el sabor diferente. ¿De dónde vienes el baile? ¿Quién pregunta la gente? ¿De dónde vienes el baile? ¿Quién pregunta la gente? ¿De qué sí, a los malís, por la historia de su madre? ¿De qué sí, a los malís, por la historia de su madre? ¿De dónde viene la carrerita? ¿De dónde? ¡Una carrerita, padre! ¿Qué sí? de las batetas y de colista y de colima, de Michoacán, y de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua y de Guerrero, de Cali, Huerta, de Colima, de Colima, de Don Tosca, Quebradita, también es en Ayari, de Don Tosca, Quebradita, también es en Ayari, de Don Tosca, Quebradita, también es en Ayari. ¡Gracias! 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 Salve pues compadre, vamos a continuar con algo que nos están solicitando Es un tema y muy bonito Algo para el que ustedes han